Es increíble lo rápido que crecen y aprenden los niños. De hecho, el 50% de su cerebro crece durante los primeros dos años. Durante esta etapa, tu bebé aprenderá a gatear, a pilar bloques e incluso a expresar lo que piensa. La nutrición es clave para apoyar el crecimiento del cerebro. Por eso es importante que reciba nutrientes como el DHA. Pero, ¿qué es el DHA? DHA son las siglas para ácido docosaexaenoico, un ácido graso omega-3 que apoya la estructura y funcionamiento del cerebro. El DHA se encuentra en la leche materna y es un ingrediente clave para la alimentación de tu pequeño. Considera que su cerebro seguirá creciendo aceleradamente hasta que cumpla dos años y nunca crecerá tan rápido como ahora. Por eso, es importante que reciba DHA durante esta etapa. Cuando comienza la alimentación complementaria, tu bebé consumirá menos leche y los alimentos más comunes en su dieta no contienen DHA. En promedio, un bebé consume el 25% del DHA recomendado por expertos. Incluso si tu bebé lleva una dieta saludable, las opciones de alimentos ricos en DHA son muy limitadas, ya que el DHA se encuentra en pescados y mariscos que a muchos pequeños no les gusta comer. Incluir en su dieta bebidas adicionadas con DHA puede ser una buena opción para complementar la cantidad de DHA que necesita diariamente. Te presentamos Enfagrow etapa 3 adicionado con DHA y que está especialmente diseñada para apoyar la alimentación de tu pequeño, ya que muchos de los alimentos favoritos de los niños no contienen DHA. Enfagrow puede ayudarte a complementar lo que necesita. Contiene un total de 25 nutrientes como calcio, vitamina D, hierro y prebióticos para apoyar su crecimiento y salud digestiva. Con dos vasitos al día de Enfagrow, puedes apoyar su desarrollo. Enfagrow.